¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por desvelarse con nosotros en una emisión más de Contrarreloj. Mi nombre es Víctor Gómez y es un gusto que esta noche me acompañen aquí en el estudio y también a través de plataformas digitales. Mi estimada, primero que nada, mi estimada América Ortiz, ¿cómo estás América? Qué gusto, mi querido Víctor, buenas noches, buenas noches a todos ustedes, gracias por desvelarse con nosotros. Así es, y de manera digital, a la distancia, pero también muy presente, mi estimado Pepe Baez, ¿cómo estás Pepe? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, con mucho gusto de estar con ustedes, siempre es un privilegio, me quedo bien, mi querida, me les mando un abrazo con mucho cariño. Y bueno, esta vez hay casa llena, porque sí, ya se está justo en este momento conectando, dicen tarde, pero sin sueño, mi estimado Miguel Puertolas. Ahorita, mis amigos de aquí de producción, le vamos a dar entrada a mi estimado Miguel Puertolas, que también va a estar con nosotros. Ahorita le damos la bienvenida, ya se está uniendo aquí a la transmisión. Mi estimado Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, pues después de una larga ausencia, pero ya estamos por acá listos para poder platicar con ustedes y con un gusto, de verdad, de saludarlos de nuevo a todos y cada uno. Bienvenidos, muy bien, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, gracias a usted por estar con nosotros en este programa de Contrarreloj. Un programa donde el día de hoy vamos a estar analizando temas internacionales y locales. Y vamos a empezar justamente con los temas internacionales. Y es que luego de cinco años, con once meses, México, un presidente de México, nuevamente participa en esta reunión de los 20 líderes mundiales. El llamado G20, que tuvo lugar este fin de semana en Brasil. Y bueno, la sorpresa fue que la presidente Claudia Sheinbaum participó en esta parte del G20, a diferencia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que siempre ponía un pretexto, siempre decía algo, le impedía ir, lo menospreciaba a esta reunión. Pero bueno, su sucesora, Claudia Sheinbaum, dijo, no, yo sí voy, voy a hablar, habló fuerte, habló claro e incluso hizo propuestas importantes, o al menos llevó ideas de nuestro país allá hacia los líderes mundiales. Y con esto vamos a arrancar esta noche, inicio por las damas, mi estimada América Ortiz. ¿Qué opinión te merece de que Claudia Sheinbaum, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, sí haya participado en el G20? La respuesta va implícita, me parece importante. Yo creo que siempre que se trata de reuniones en donde participan líderes de otros países, va a ser trascendente la participación, precisamente, de nuestro país. Y en este caso, con la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que es positivo el que se sienten mandatarios hablar justamente de temas que impactan e importan en nuestro país. Y en este mundo globalizado, hay que decirlo, y bien lo comentas, Claudia Sheinbaum trae temas importantes a esta mesa del G20. Habla de nueva cuenta del tema de seguridad. Ella dice que ratificaba como que la propuesta que se hizo el año pasado, pero ciertamente hay que destacar lo que ya comentabas, la participación de Andrés Manuel López Obrador no fue la que esperaban ni los mandadores ni los mexicanos. Lo cierto es que ella dice que se ratifica esta propuesta que se había hecho ya el año pasado para reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Busca que se implementen precisamente una visión más democrática del mundo que otorgue mayor legitimidad a las decisiones de este órgano principal de la ONU. Tocando temas importantes, el tema de la seguridad y la apertura dentro de las Naciones Unidas al tema de la seguridad. Así es, mi estimado Pepe, ¿qué opinión te merece la participación de Claudia Sheinbaum en el G20? Me parece sumamente importante, vi cinco años, ocho meses, que no había representatividad en nuestro país. Siento que al señor López Obrador se le olvidó que era el mandatario de México. Y como bien lo comentas, pues siempre había un pretexto, ¿no? Si no era el racismo, era la falta de... O la no concordancia de opinión con algunos mandatarios, o que no invitaban hasta al mandatario. Finalmente creo que pretextos, no sé si por falta de capacidad para asistir a una de estas cumbres, me parece que Claudia Sheinbaum lo hace y lo hace bien. Creo que el mensaje de decir, aquí está México presente, bien lo comentaba América, habló, habló fuerte. En esa parte donde dice que la propuesta de dejar sembrar guerras, que sembremos paz y sembremos vida. Esto obviamente haciendo alusión a programas federales, que se podrán estar de acuerdo con ellos. Pero creo que en una reunión como el G20, que un mandatario o mandataria del país, que me digas, en este caso de nuestro país, hagan un llamado a la paz, siempre será importante. Noté una Claudia Sheinbaum sobria, una Claudia Sheinbaum reconocida. Hay que recordar que incluso hubo una reunión que no estaba programada con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Es una reunión de 15 minutos que se habló de temas importantes previo al cambio de presidencia en los Estados Unidos. Creo que Claudia Sheinbaum hace bien. Creo que finalmente hay una representación de México, ya veremos los resultados. Pero creo que es un acierto total y absolutamente de la presidenta haber acudido por respeto a nuestro país. Pues primero que nada, yo destacaría el regreso de México a la participación en foros tan importantes como este. Yo creo que, pues para empezar, la representación de López Obrador en su discurso de austeridad y de alejamiento de las grandes potencias, quizás erróneo o no, pues al final correspondía justo a su política pública de no codearse con las grandes potencias, porque pues para él simple y sencillamente, bueno, pues no correspondía para su discurso de ser un presidente austero, pero no, por así decirlo, sin olvidar que, bueno, pues México es parte de una, de un bloque importante, muy importante de países emergentes dentro de este G20. Recordemos que dentro del G20 los países emergentes son Argentina, Brasil y México. Y este grupo, insisto, no hay que perder de vista porque se trata de 20 países, o sea, entre ellos tres emergentes, ya les decía, Argentina, Brasil y México, que representan el 85% de la economía global. Nada más imagínense lo importante que se trata de este grupo poderoso, conocido como el G20, porque al final, pues son los países que mueven la economía del mundo, incluye, por ejemplo, a potencias industriales, ya lo sabemos, como Estados Unidos, Alemania, o ya les decía, países emergentes, que por cierto, también dentro de estos países emergentes se encuentra ni más ni menos que China. Y bueno, pues aquí es bien importante destacar que la participación de la presidenta fue enfática en el tema del desarrollo social, el desarrollo humano y en favor de la paz, que también habrá que decirlo, ¿no? No es un tema, digamos, aunque sí bien recibido por estos países poderosamente económicos, pues al final es un tema que tiene eco más bien en las dádivas que luego estos países dan a los países emergentes, más que en una verdadera política de erradicar la pobreza en el mundo. Ha sido uno de los objetivos incluso de la Organización de las Naciones Unidas planteado el acabar con la pobreza, pero desafortunadamente, lo mismo, lo dice el mismo nombre del grupo, dentro del total de países del mundo, solamente 20 están moviendo la economía. También hay que recordar que los países emergentes, pues, tienen una participación significativa en el comercio y el producto interno bruto, el producto internacional, perdón, lo cual, bueno, pues, obviamente pone a la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de, importante de este grupo y que, bueno, pues, al final, insisto, celebro que México haya regresado a esta, a este, a esta plataforma de, o a esta política de, perdón, a esta política exterior, pues, lejana a la costumbre de la pasada administración. Hay que tomar en cuenta la presencia, creo que no había mucha presencia, cuenta, nos guste o no, si cuenta la presencia de un mandatario federal y no teníamos mucha presencia, mucha referencia en cuanto a imagen de Andrés Manuel López Obrador, cosa que Claudia Sheinbaum tiene diferente. A lo mejor como mujer somos más fijadas en ese tema, pero esta es una realidad y creo que Claudia Sheinbaum llegó y se paró y se plantó muy, muy bien frente a los líderes de estos, de este resto de los países. Ella habla, de estos 19, ella habla perfecto en inglés, ella, pues, parte de su educación fue en Estados Unidos. Entonces, creo que el desenvolvimiento de la representante de México también cuenta mucho cuando se habla de hablar entre líderes y creo que en ese sentido también nos dejó bien parados Claudia Sheinbaum. Y, bueno, hay que destacar. Sí, adelante, Pepe, adelante, Pepe. Otro tema que me pareció sumamente importante, que fue tratado por la presidenta Sheinbaum y que seguramente pisó talones a algunos otros países sin necesidad de caer a ese desgastado y nefasto discurso de la descalificación, de los calificativos, en fin. Sí, cuando ella comenta que qué está pasando en el mundo, que tan solo dos años se gastó en armas casi el triple que, o de la economía mundial, en vez de programas para la pobreza, en vez de cambio climático. Esto me parece sumamente importante porque muestra también un carácter de una mandataria, insisto, probablemente pisando callos de otros países, pero con estadística, con preparación, sin necesidad de caer en lo que nos tenían acostumbrados, de descalificaciones, de corrientadas. Ella creo que lo hace de una manera muy sobria e indudablemente, así como habrán algunos países a los que probablemente no les gustó mucho la declaración, seguramente otros países celebraron también este tema que no todo el mundo toca. Pero a ver, es ahí donde quiero yo hacer el abogado del diablo, dicen por ahí. Sí, qué padre que México tenga representación, sí, qué bueno que esta Claudia Sheinbaum haya asistido. Y dentro de estas propuestas que ya lo han mencionado, lo mencionaba América, lo acabas de mencionar tú, Pepe, es esta propuesta que hizo de que el 1% de lo que los países destinan a la generación de armamento, ese 1% se dedicara a hacer una reforestación, la reforestación más grande de la historia. Y yo aquí digo, candil de la calle obscuridad de tu casa. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque si bien está proponiendo Claudia Sheinbaum que se reforeste, que se apoya al medio ambiente para la cuestión de contaminación, etc. Aquí en nuestro país se está terminando o ya se terminó un tren que deforestó y que acabó con miles de kilómetros de selva. Y entonces es ahí cuando me dices, ¿y por qué no lo aplicaste en tu país y si me lo vienes a aplicar fuera del país? ¿O ustedes qué opinan? Yo he sido contigo totalmente, perdón, pero hay que recordar que la obra, digo, apoyada moralmente o no, la hizo Andrés Manuel López Obrador, es una obra heredada ya para Claudia Sheinbaum, ojo, vienen otras obras de infraestructura también ferroviaria, que vamos a ver cómo se comporta en este sentido. No es disculpar a la presidenta, pero finalmente fue una obra que sobre todas las cosas defendió el gobierno anterior. Pero sí coincido contigo en que probablemente en otros países dirán, bueno, ¿cómo nos habla de reforestar, cómo nos habla de cambio climático, cuando en México ocurrió esto con la obra faraónica del Tren Maya, no? Yo creo que también vale la pena mencionar que esto no es un asunto solamente de México. Digo, fue una de tantas propuestas que se hicieron en esta cumbre, el programa este de Sembrando Vida, que habla precisamente de reforestación, pero al final es un problema global que no ha logrado permear en los países del mundo. Estamos viendo que, por ejemplo, Donald Trump acaba de anunciar, por ejemplo, en retirar los subsidios a los vehículos eléctricos, por ejemplo, al momento que llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Estamos viendo que, por ejemplo, el mismo Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump rompió con los tratados de París, precisamente para el tema del combate al cambio climático. Recordemos también que China, por ejemplo, tampoco ha sido uno de los países que haya volteado a ver el problema del cambio climático. Tenemos también un incremento continuo y gradual de la temperatura. La propia Organización de las Naciones Unidas se había planteado una reducción en cierto periodo de la temperatura global, precisamente con esfuerzo del cambio climático. Y de hecho, uno de los grandes temas, precisamente, dentro de esta cumbre, es que no hay ningún avance en materia climática. Había grandes esperanzas de que los líderes, precisamente, de este G20, impulsaron, por ejemplo, estancadas conversaciones de la ONU sobre el clima que se habían llevado recientemente en Azerbaiyán. Y, desafortunadamente, no se tocó el tema, muy por encimita. Y creo que, bueno, pues, independientemente del tema de que la presidenta haya propuesto este asunto de sembrar árboles, apenas vendría a ser un pequeño granito en el gran problema mundial que estamos metidos en el tema del cambio climático. Entonces, yo aplaudo que la presidenta haya propuesto esto independientemente, y como dice mi buen Pepe, y estoy de acuerdo con él, al final no es una obra que haya iniciado la actual presidenta, es una obra que se inició durante la pasada administración. Y lo que habrá que ver también es qué compensaciones, y recordemos otro tema muy importante, la presidenta ha sido reconocida a nivel internacional, por su vez, una de las principales impulsoras del tema del combate al cambio climático. Y es una persona que entiende el tema del ambiente. Entonces, ojo, digo, yo creo que estuvo bien que haya hecho esta propuesta. Al final fue una propuesta al viento que no ha sido tomada de manera seria por parte de los países, porque ninguna medida de combate al cambio climático ha sido tomada realmente seria por ningún país en este momento. La prueba está precisamente en lo que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial. Ahora... ¿No vale la pena destacar? Perdón. Bueno, también creo que este tema, y vámonos a lo local, bien lo comentas, Miguel, no hay una cuestión que realmente se ocupe de esto a nivel mundial, pero si venimos a México es una responsabilidad compartida desde los municipios en dar los usos de suelo, las plantas tratadoras de agua. Es un tema que finalmente creo que involucra a todos. Si esto lo llevamos a nivel internacional, pues imagínense ustedes. Hoy, tristemente, en nuestro país, en los 32 estados de la República Mexicana, varios, no tengo el dato ahorita, pero si no me equivoco son por ahí de 20, que ya estamos teniendo problemas muy delicados incluso con la falta de agua. Podríamos hablar horas y horas de los distintos temas que esto afecta, pero vámonos con algo cercano, la manera como nos está faltando el agua a los mexicanos, y esto tampoco es una obligación específica del gobierno federal. Cada municipio, cada estado, tiene reglamentos, tiene normas que cumplir, que a veces, pues, no se cumplen. Así es que creo que nos falta mucho. Estamos en pañales como país, tristemente, al igual que otros países, en un tema que podamos ver avanzando todo esto. Y este tema creo que también, además de impactar en el cambio climático, o la intención es esta, también viene a beneficiar a familias, según el proyecto, según la propuesta, es beneficiar a las familias más pobres, incluso de las comunidades, a quienes se les daría el trabajo, se capacitarían para que fueran ellos los que sembrarían estos árboles y estarían pagándoles, a ellos serían los encargados de hacer esta labor. Creo que también en la parte económica, en la parte social, impacta un programa de esta magnitud. Que fue buena la idea, buena la propuesta, bien por la presencia de Claudia Sheinbaum en este G20, en esta reunión. Esperemos ver los resultados en el mediano plazo, porque al final de cuentas, bien lo mencionan, pues será este granito que colocó Claudia Sheinbaum, veremos si los líderes mundiales lo toman en cuenta, como ha ocurrido en otras ocasiones, dice mi estimado Miguel, ha quedado en el tintero, ha quedado en esa propuesta. Pero por lo pronto, lo que sí podemos aplaudir en este momento es la participación de México en el G20, y eso sí marca un antes y un después en relación con Andrés Manuel López Obrador. Sí, definitivamente. Correcto. Ahora, otro tema internacional importante. Nuestro vecino del norte, el próximo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 47, que está el próximo año, inicio del próximo año, tomará protesta como presidente de los Estados Unidos, me refiero a Donald Trump, y sus recientes declaraciones de declarar estado de emergencia en los Estados Unidos para hacer la deportación más grande de la historia, dice él, de migrantes en su país, y por supuesto estos migrantes no los van a aventar en una lancha, no se los van a aventar a su vecino del norte, sino se los van a aventar a su vecino del sur, o sea, nuestro país, México. ¿Cómo se ve el panorama ante esta amenaza? Que dice Donald Trump, también hay que tomarlo con reserva, porque también ese señor, hay que recordar que de repente dice una, como la chimostrufia, dice una cosa, pero a la mera hora dice otra. En caso de que esto llegara a ser verdad, de que se llegue a este estado de emergencia y que se empiece esta deportación, ¿cuál es el panorama para nuestro país? ¿Qué tendría que hacer México ante esta situación en América? Yo me quedo de inicio con los calificativos que han dado los mexicanos, que envenenamos la sangre, que infectamos a Estados Unidos, que comemos mascotas, que somos asesinos, que somos salvajes, y varios otros calificativos más para hablar, por citar solo algunos, por hablar precisamente de la migración propiamente mexicana, pero él se refiere a todos los migrantes, sobre todo los latinos. Sí, yo me quedaría con el tema de que posiblemente sea una de las tantas cosas, aunque su propuesta va con proyectos muy definidos, al menos lo que ha dado a conocer el levantamiento, o continuar el levantamiento del muro, esta redada masiva para detener a migrantes y traerlos a México, en este caso, que como bien comentas, aquí se espera, se queden mientras reciben el término de su situación migratoria, México, qué va a hacer con el tema, es una amenaza fuerte para los mexicanos, para todos los latinos. Gracias por ahí, Miguel, ¿querías decir algo, Miguel? Yo lo resumiría en bla, 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 así, o sea, es que, a ver, prometió, a ver, acuérdense ustedes que prometió que él iba a hacer que México pagara el muro para que ya no pasara, Miguel, ¿dónde está el muro? ¿Dónde está México pagando el muro? O sea, a ver, no nos asuste tampoco porque, perdón por la palabra que voy a utilizar en este momento, pero al final el presidente Trump o el presidente electo Donald Trump es un hocicón de primera, ya lo hemos visto en todo momento, habló en su momento de grabar también las exportaciones o las exportaciones de productos de México hacia Estados Unidos, cuando realmente a los que le terminaría pegando serían los estadounidenses porque tendrían que pagar 25% más caro los productos, o sea, la verdad es que es bla, bla, bla del señor, no nos asuste porque al final, y yo creo que ni debiera ser tema de preocupación porque, a ver, el presidente más pacifista de los Estados Unidos, al que se le calificó y que incluso fue candidato al premio Nobel y demás, Barack Obama, se expulsó a casi dos millones de personas en las expulsiones de Estados Unidos. Ahora, también tenemos que recordar algo, Estados Unidos al ser un país autónomo e independiente, pues tiene la libertad de tomar las decisiones que considere pertinentes respecto a las personas que se mantengan, pues, indocumentadas en el país, no ilegales, porque es mal, no son ilegales, ningún ser humano en condición de inmigrante es ilegal, puede ser indocumentado o estar con una situación migratoria, ¿cómo se llama?, fuera de reglamento, pero no es ilegal, es también, yo haría esa notación. Entonces, yo insisto, lo resumo en un bla, 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 al final de cuentas, no hay presidente, es más, no tengo la cifra ahorita, pero hubo más expulsados, hubo más mexicanos expulsados durante el mandato de Barack Obama que durante el mandato de Donald Trump, y aparte, sabe perfectamente bien los estadounidenses que buena parte de la mano de obra y buena parte del ingreso que tienen los Estados Unidos tiene que ver también con la producción de manos extranjeras, no solamente mexicanos, en la Unión Americana. No, mira, no quiero ser repetitivo, pero suscribo del 1 al 10 lo que acaba de decir Miguel Ángel, Viqueo Miguel, porque creo que hay que ser muy ingenuos para creer estas amenazas. Desde luego, relaciones exteriores, el gobierno mexicano tendrán que estar alertas de cualquier situación, pero para mí no es más que un boconeo, por no decirlo más feo, para mí no es más que una amenaza que ya hemos escuchado en otras ocasiones cuando fue candidato, cuando fue presidente, ahora recordemos también la manera como se refería a la ex candidata Cámara Harris, es un cuate que habla mucho, pero finalmente, y con esto concluyo, porque sería redundar, insisto, estoy del 1 al 10 con Miguel, es ponernos a pensar, de repente los mexicanos también nos subestimamos mucho, o no sé si por dar nota, pero qué haría la economía de Estados Unidos, la mano de obra de Estados Unidos, sin el trabajo de los mexicanos, ya no me voy a otros países, a otros migrantes, simplemente con la mano de obra que no tuvieran de nuestro país, pues las empresas no tendrían manera, entonces yo me quedo en eso, para mí no es nota, para mí ni siquiera es un tema que hay que darle importancia, insisto, el gobierno federal tendrá que estar al pendiente de lo que suceda, para mí creo que no es nota, porque estamos oyendo al mismo hablador que escuchamos hace algunos años, y que no sucedió absolutamente nada en este sentido. Ya nombró a Tom Hohmann como el zar de la frontera, rápido y furioso, ya hizo sus nombramientos. Vámonos con Arpayo, vámonos con tanta gente que también se decía y se hablaba, tanta gente a mí que bueno, pues seguramente son petardos que se avientan, pero hay una cuestión de derechos humanos, hay una cuestión de economía, que pocas veces se habla de eso, pero ustedes recordarán con Joe Arpayo, cómo hablaban de que iba a haber casi, casi matanza de migrantes, casi, casi, y no sucedió nada, finalmente sí estamos hablando de un tipo que era totalmente racista, se habla de gente que está llegando al gabinete, que está por entrar con Donald Trump, pero yo insisto, estoy con Miguel, bla, 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 amenazas, aquí estoy y cuidado porque ya llegué, me parece absurdo de verdad, y si nos ponemos a analizar lo que esto representa para la economía mundial, pues seguramente los países estarán pensando lo mismo que nosotros, no, bueno, déjalo que llegue primero y luego vemos qué sucederá, para mí también es la habladuría total. Les voy a dar unos datos que creo que pueden ser interesantes. Ya, ya se ha estado atarrándolo, nada más para que no nos asustemos, porque, a ver, por ejemplo, en 1954 el presidente Eisenhower, perdón, el presidente Hoover, durante su mandato, deportó a, bueno, no, en 1954 deportó a 13 millones de mexicanos de los Estados Unidos, en una operación que en su momento se denominó espalda mojada, Operation White Pack, y fue la deportación más grande que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Durante la administración de George Bush, fueron deportados 10 millones de mexicanos, esto que implica que en promedio fueron deportados 1.3 millones de mexicanos al año durante el mandato de George Bush. El récord de deportaciones, ni más ni menos lo tiene Bill Clinton, entre 1993 y 2001, durante su mandato fueron deportados 12.3 millones de extranjeros, incluyendo mexicanos, es decir, 1.5 millones de deportaciones al año, y George Bush deportó a 4.1 millones de personas, en promedio un millón de deportaciones al año, durante su administración. Y ya les decía, por ejemplo, Barack Obama, fue uno de los presidentes que también tuvo una deportación importante, fueron reportados cerca de 3.2 millones de extranjeros. Entonces, no nos asuste, es algo histórico que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, y obviamente, pues Donald Trump al final utiliza este discurso, al que, por cierto, habrá que decirlo, también es un tema interesante, latinos, que son inmigrantes, obviamente ya residentes y algunos de ellos nacionalizados, norteamericanos, pues están aplaudiendo, ¿verdad? Porque pues obviamente tienen el temor de que ingresen más latinos y que les pudieran, entre comillas, quitar sus fuentes de empleo. Entonces, no nos sorprenda, justo, esto que está pasando en estos momentos. Casi. O la comida en McDonald's que hace Trump, de verdad, de verdad, de verdad. Si no que, si no que, hace unos días que, este, además, perdón, además, pero, tan absurdo como eso que ha estado haciendo, y, bueno, mira, como dices, hace ratito decías, candil de la calle, la oscuridad de su casa, casa. Sí, 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 o sea, porque pues acá, qué hora traemos, pero ahí te das cuenta también que en los Estados Unidos, este populismo, y estas notas tan absurdas, hay quien se las compra. Y voy a la autocrítica, peor tantito nosotros, como medios, que las difundimos. Por eso digo que se me hace tan absurdo, todo este discurso de Donald Trump, como esta, esta promoción que hace a la comida rápida, cuando el señor, por favor. Ya no, ya no quiero hablar más. Y acompañado de un cuate, que es anticomida chatarra, peor tantito. Hay gente que yo he escuchado, que por ejemplo, está en trámite de su visa, y hay quien dice, no, ya no me la van a dar, es que ya va a llegar, ya no, ya no nos van a dejar entrar, ya, o sea, si genera este temor, nos guste o no, si es un fenómeno que genera. No, 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 ¿por qué? Porque si tú sacas una visa, y es una persona que trabaja, y cumples con los requisitos y todo, seguramente se va a tardar, como siguen siendo los trámites tardados, pero no hay por qué te nieguen la visa, ¿no? Yo no. Claro, creo que no, o sea, hay quienes que dicen, va a llegar y nos va a impactar, ya no va a dar visas, segurito ya no nos van a dar visas. No estar creyendo esas cosas, por favor. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque ya nos está marcando aquí la producción, que es momento de hacer la primera, pausa de esta noche. No le cambien, nosotros seguimos aquí hablando a Contrarreloj. Gracias por continuar aquí a Contrarreloj. Seguimos platicando de temas importantes que han ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días, mejor dicho, aquí en nuestro país y a nivel internacional. Y mire, antes de la pausa, estamos platicando sobre esta posible, ese bla, 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 dice mi estimado Miguel Puertolas, sobre ese estado de emergencia que estaría dictando Donald Trump hacia los migrantes. Pero aquí me faltó algo mencionar antes de la pausa y me gustaría escucharlos. Ok, imaginemos que Donald Trump no aplica esta política de estado de emergencia y no hace una deportación masiva de migrantes, pero sí podría fortalecer y sí podría endurecer las políticas y la manera en que los migrantes llegan a su país. Entonces, el problema se nos quedaría en nuestro país. En estos próximos días saldrá una última caravana del año proveniente de Chiapas, con dirección a los Estados Unidos, provenientes de Sudamérica. ¿Qué tendrá que hacer el Estado mexicano ante esta situación? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Reforzar también las medidas de la frontera sur? ¿Aguantarnos? ¿Darles asilo político? ¿Qué es lo que tendría que hacer México ante una situación como la que se podría ver? Si Donald Trump quizás no expulsa, pero sí endurece las políticas para entrar a su país. ¿Qué tendría que hacer México con la llegada de miles de migrantes? E incluso hay que decirlo, algunos ya están, ya llevan varios meses, me atrevo a decir que más de un año, queriendo entrar a los Estados Unidos y se han quedado estancados en la frontera, en la frontera norte de nuestro país. América. México le ha apostado mucho a los derechos humanos. Creo que ha faltado quizás medidas más duras, más rígidas en este sentido. Le ha apostado mucho a los derechos humanos. Así como pide, se han respetado los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos, pues pretenden no hacer lo mismo con los migrantes centroamericanos en nuestro país. Sin embargo, sí representan un problema de seguridad, un problema laboral, cuestiones médicas, exactamente de salud. Ya hay muchos migrantes que en este momento ya tienen familia mexicana, se han convertido ya en mexicanos, por tener ya una relación sentimental con una mexicana. O que nacen. O que ya nacen, incluso unos aquí ya tienen hijos. Sí se forma un problema para nuestro país, porque a veces nosotros lo hemos criticado, criticábamos mucho a Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba, por ejemplo, de esta parte de darles asilo político y darles alimento. Y decíamos, vemos tantas comunidades, tantas zonas de nuestro país con pobreza, y tú ofreces abiertamente a nuestro país pensando en que tenemos todo el dinero para darlo. La verdad es que no es así. Sí, yo creo que debe haber leyes, pues también que se hagan un tanto más duras. Me queda claro el tema de los derechos humanos, pero si no, sí va a ser un problema grave de, insisto, de salud pública, económica y de muchos temas más. Pues coincido con América, es un tema, creo que de legislación, creo que en México es complicado hoy hablar de los derechos humanos en todos los sentidos, no nada más por la reelección de Rosario Piedra, que sabemos los resultados que dio durante su primera gestión, sin embargo, bueno, la mayoría dijo, se queda porque se queda y háganlo como quieran. Yo me iría más allá, Vic, yo creo que es un tema que requiere una legislación importante, creo que nuestros legisladores, senadores, diputados federales, tendrían que estar más ocupados por este tipo de situaciones, por lo que se puede llegar a vecinar, como bien lo comentabas, pues no es un hecho, pero es una posibilidad de que se endurezca, a eso, todavía le voy más a toda esta deportación, y que van a sacar a los mexicanos, todavía le voy más a esto, no hay que haya medidas más severas, en cuestión de los migrantes, sin embargo, mientras no tengamos una legislatura, que realmente trabaje a fondo con esto, haciendo a un lado el populismo, que nos sigue haciendo tanto daño en nuestro país, no violando los derechos de nadie, pero sí, siendo más estrictos en este sentido, pues creo que no va a pasar absolutamente nada, y va a ser la misma película que tenemos viendo, desde épocas, híjole, yo creo que si digo que me estoy yendo a nuestro cedillo, me estoy viendo benévolo, estamos viendo cada sexenio, como unos en mayor, otros en menor grado, pero la incongruencia que tenemos como país, exigimos que se respete a nuestros mexicanos, pero vemos como ahora la Guardia Nacional, o en el pasado sexenio por lo menos, iban y golpeaban, intimidaban, había agresiones, había gas contra los migrantes, así es que creo que es un tema, que tendrá mucho que ver con la parte legislativa, más que con la parte de ejecución. Miguel. México tendrá que reforzar su frontera sur, definitivamente, y los ingresos que tiene nuestro país, recordemos que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pasamos de ser un par de puertas abiertas, que normalmente así lo éramos, de paso de migrantes importante, a un país de puertas cerradas, donde se utilizó la fuerza del Estado, para impedir el acceso a las caras migrantes, que se dirigían hacia los Estados Unidos. Es un fenómeno muy complejo, el tema de la migración, porque además, pues tiene que ver mucho con la parte de la falta de justicia social, en muchos países, las crisis que se viven, sobre todo en temas de pobreza y de inseguridad, no solamente golpean a México, sino golpean a todo Centro y Sudamérica, Centro y Sudamérica principalmente, que son los países donde provienen la mayoría de los migrantes que van hacia Estados Unidos, otros tantos que llegan por algunas otras vías, y que son provenientes principalmente de África, por ejemplo, que llegan, que buscan también llegar a los Estados Unidos, aunque ellos se mueven más hacia España, a través de la costa de Marruecos, y rumbo al sur de España, pero también tenemos una fuerte presencia de afroascendientes. Entonces, creo que tendrá, yo creo que prestar una atención muy importante a este tema, porque ya de por sí va a representar un problema, el hecho de que Estados Unidos mande a México, a todos aquellos migrantes que quieran resolver su situación, su situación migratoria con los Estados Unidos, entonces nosotros al convertirnos en un país huésped, pues obviamente tendremos, por una parte, invertir una importante cantidad de recursos, y segundo, pues tratar de, de alguna manera, hacer una presión de parte del gobierno de Estados Unidos, hacia el gobierno de México, para cerrar su frontera sur, y evitar la llegada de más migrantes, y no debemos dejar de lado también el grave problema que representa, por ejemplo, el crimen organizado, porque la gran mayoría de los migrantes que terminan en las guerras del crimen organizado, terminan reclutados o muertos, justo precisamente porque no ingresan a las filas de sicarios, por ejemplo, o a las filas de las personas que trabajan para la elaboración de drogas y demás, entonces, es un tema también que tenemos que tener presente, y que sigue siendo un talón de Aquiles para las autoridades migratorias mexicanas, el paso de migrantes también no está libre de la cooptación por parte de grupos delictivos, entonces, es un problema muy complejo, que seguramente México tendrá que seguir enfrentando, sin el apoyo, obviamente, del gobierno de Estados Unidos, porque finalmente, a decir, gobierno de Estados Unidos, lo único que le interesa es que no haya más ingresos de migrantes, en busca del sueño americano, que realmente, para la gran mayoría, empezando por aquellos que pasan por los grandes desiertos de los Estados Unidos, es la pesadilla norteamericana. Y ahorita están tomando caminos, incluso nocturnos, por distintos estados, por distintas vías de nuestro país, el objetivo es entrar antes del 20 de enero, perdón, antes de que Donald Trump finalmente toma las riendas de este país, entonces, en este momento, veremos quizás caravanas que estarán circulando por nuestro país. Y ya la más próxima está por partir desde Chiapas, con dirección justamente a los Estados Unidos. Veremos si pasa por Guanajuato o toma el camino del Pacífico, pero al final del día, pues van para allá, van para la zona norte de nuestro país. Y que hay que decirlo, hay un problema ya en la zona norte de nuestro país. Hay haitianos, hay venezolanos, hay la nacionalidad que usted me diga de Sudamérica, ahí varados en la frontera con Estados Unidos y México, a la espera de que les resuelvan su situación legal para poder ingresar a los Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué sucede en los próximos días. Bueno, ya para poder finalizar, porque nos quedan alrededor de 10 minutos de esta emisión, tema importante para nuestro país. Dos cosas están en juego en los próximos días. Y una de ellas es la parte de los jueces y magistrados. Tienen, les queda muy poquito tiempo, pero nada de tiempo, horas para poder registrar a más de 4 mil jueces para poder hacer la primera elección del próximo año. Algo que se ve imposible. Sí, realmente imposible. Y es que hay muy pocos los que hasta este momento se han registrado. Según algunas cifras de hasta hace unas horas atrás, el corte ya son más de 3 mil personas las que se han registrado como candidatas y candidatos a esta elección que habrá de desarrollarse el próximo año. Finalmente los registros se están comenzando hoy para ser jueces, magistrados y ministros. De estas solicitudes, 2 mil 812 se registraron ante el Comité Evaluador del Poder Legislativo y de estas 135 ante el Comité Evaluador del Poder Judicial. El corte es, esto es hasta el corte más o menos del 15 de noviembre, pero bueno, pues falta todavía mucho por registrarse y no creo que vayan a completar todos los registros que se requieren. ¿Qué va a pasar con esto, Pepe? ¿Nos va a alcanzar el tiempo? ¿No nos va a alcanzar? ¿Qué van a tener que hacer las autoridades, Pepe? Mira, ni somos videntes, ni somos en Sada, ni mucho menos. Esto lo platicamos hace algunos meses aquí y recuerdo perfectamente que dejábamos en el aire dos situaciones. ¿Se van a lograr juntar los candidatos? Decíamos, creo que los cuatro decíamos, no, ahí está. Dos, el segundo, el segundo punto que analizábamos, que decíamos, es absurdo que si los mexicanos votan por abajo del 50% en una elección constitucional, pues ahora pretendamos que vayan a votar en seis boletas por gente que ni conoces. Creo que ha sido un fracaso anunciado, un fracaso que se veía venir y que de alguna manera, pues a ver con qué nos salen ahora, ¿no? porque realmente yo escuchaba ayer, ayer martes, precisamente a Gerardo Fernández Noroña, que decía que había baja participación de las mujeres en el registro para las elecciones del Poder Judicial. ¿Qué esperaban si todas las mujeres con una capacidad que han realizado este servicio de carrera, que han estado creciendo, pues simple y sencillamente les dijeron, a ver, hazte un ladito por todo esto. Y la voz, ¿no? De Arturo Saldívar, que culpaba a los trabajadores del Poder Judicial por las bajas inscripciones que había en esto, pues no, creo que Arturo Saldívar está perfectamente mal, esto no es culpa de los trabajadores, que finalmente se manifestaban defendiendo un derecho de antigüedad, de crecimiento, de avance profesional, eso es lo que ellos pedían. Obviamente, la 4T, bueno, lo manejaba como que eran los privilegios, sí, sí, nada más que hay empleados que fueron totalmente desechados, si se me permite el término, que ni ganaban millones, ni mucho menos, simplemente exigían su derecho a lo que la ley indicaba, ¿no? A poder hacer un servicio de carrera hasta llegar a convertirse en magistrado. Hoy nos dicen que hay baja participación, hoy nos dicen ¿por qué las mujeres no están participando? Y creo que el chiste se cuenta solo. A ver, esto es bien sencillo, no es una competencia política, ni participa en partidos políticos, esto es bien sencillo. A mí no me preocupa para nada que no se hayan inscrito la cantidad de candidatos que esperan que se inscribieran, porque va a haber candidaturas de unidad, va a haber candidaturas únicas, e incluso, muchos jueces ni siquiera se van a mover y van a ser los candidatos únicos para participar en estas elecciones. Entonces, esto, a ver, para que nos quede claro, es un circo, ¿no? Es un circo que nos va a costar ocho mil millones de pesos, ni más ni menos. ¿O trece mil? Bueno, trece mil, sí, es cierto, la actualización es de trece mil millones de pesos. Es un circo que nos va a costar una millonada y que al final va a ser para que en muchos casos queden los que ya están, porque van a ser los únicos que se van a registrar. ¿Por qué? Precisamente porque no cualquiera, obviamente, va a quererse registrar para este tema. Pero además, déjenme decirle, hay otra cosa muy importante. En estados como Michoacán, por ejemplo, donde, obviamente, pues al final, la Corte de San Morena, que ya se adoptó precisamente esta reforma al Poder Judicial del Estado de Michoacán, al final la federación les viene importando un comino quiénes sean el presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada estado y quiénes sean los jueces y magistrados de los estados, porque a ellos lo que les importa son los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final eran los que podían, por ejemplo, ser un contrapeso para el gobierno federal. Es lo que realmente le importa al Poder Ejecutivo Federal y obviamente al Legislativo. Entonces, ¿qué va a pasar en los estados donde se aplique la reforma? Por ejemplo, en Michoacán nos estaban comentando que ahí, pues, el que va a palomear es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Punto. Es lo que va a decidir. Y entonces, también, en algún momento, cada estado adoptará medidas que al final pudiera ser que terminen impartiendo justicia a los que ya están. ¿No? Entonces, ¿cuál es todo el circo de este asunto? Pues no es necesariamente una reforma al Poder Judicial, lo he insistido. Se requiere una reforma integral al sistema de justicia mexicano para que esto realmente funcione. Cosa que no está ocurriendo en este momento y, insisto, también, ojo, que también es un tema que no vamos a perder de vista. El proceso que va a ejecutar el INE, que nos costará 13 mil millones de pesos para nada, porque al final todo va a quedar como está, se le suma, por ejemplo, cuánto van a invertir en pensiones que ya, o en jubilaciones adelantadas que ya están proponiendo a los jueces, a los magistrados, e incluso a los ministros. ¿Cuánto nos va a costar como país? ¿Cuánto nos va a costar los despidos de quienes decidan que se retire? ¿Cuánto más nos va a costar? Va a ser un dineral que vamos a tirar precisamente solo, y lo vuelvo a comentar, por un berrinche del presidente o del expresidente López Obrador. Eso es lo que nos va a costar a los mexicanos y al final seguimos tirando dinero como si fuéramos no una potencia emergente del G-20, sino como si fuéramos un país del G-20 con esa cantidad de dinero. Coincido completamente, mi ciudadano Migue. Pues bueno, hemos llegado prácticamente al final de esta emisión, no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes, mi estimada América, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches Pepe, Miguel, gracias, un honor. Gracias Pepe. Un gusto siempre, que les mando un fuerte abrazo y que pasen una gran noche. Miguel Puertolaz, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en esta emisión de Contrarreloj, nos esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta entonces. Gracias. ¡Gracias!